Hoy al verte, con otro amor así, sonriendo tanto, hoy me quedé indiferente. Lo que hubo entre nos dos murió para siempre, tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos, hipocresía. Morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente. Es mi sonrisa donde escondo el llanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda como estoy sufriendo, y que de celos yo me estoy muriendo. Hoy al verte, con otro amor así, sonriendo tanto, hoy me quedé indiferente. Lo que hubo entre nos dos murió para siempre, tuve que sufrir para olvidar. Todos esos falsos juramentos, hipocresía. Morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente. Es mi sonrisa donde escondo el llanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda como estoy sufriendo, y que de celos yo me estoy muriendo. Hipocresía.